¡Hola, duelistas! El día de hoy pues nos llegó una nueva notificación sobre el siguiente evento en Duelo Linkstone. Y es que desde el lunes 7 chicos, lunes 7, hasta el lunes 14, tendremos pues el evento de turboduelos en el PvP. Y pues en esta ocasión tendremos a Yugo chicos, pues como nuestro duelista que podremos usarlo en el evento. Ok, en este evento pues el poder chicos del Speedroid se sentirá en Zaya Super Blue nivel Dios Pecha Peludo Lomo Plateado o no? Pues yo estaré subiendo ahí mis recomendaciones chicos de decks pues para jugar este evento que ya está próximo, estamos tres. Así que pues activen la campanita pues para no perderse de ese video. Ok, veamos las cartas que obtendremos en este evento. Y es la U.R. Rinosable Aplastanque Arrasador. Ok, es un monstruo sincro genérico de nivel 7 que aumenta su ataque en 7 chicos por cada carta descartada de la mano. Y su segundo efecto se activa después de la fase de batalla. Lo enviaremos al cementerio para invocar otros monstruos cuyos niveles sumen 7 pero con efectos negados. Ok, pues al no tener chicos Manface 2 por ser Dwellings, por ser Espituel, estos monstruos pues invocados estarían solo protegiendo nuestros puntos de vida. Ya que no podríamos usarlos para una invocación sincro o de fusión o ritual o esas. A menos, chicos, a menos que tengamos pues una mágica o cualquier otra carta, ¿no? Que pueda ayudarnos a una invocación en la fase de batalla. Ok, es un sincro relativamente... Ok, es un sincro relativamente bueno que pues debieran conseguir a uno al menos, ¿no? Tal vez en un futuro pues se le pueda dar un gran uso a sus efectos. Ok, y la otra carta que obtendremos chicos de este gran evento es la SR Sable X Pashul, que es un Tanner de nivel 2 pues que no puede ser destruido en batalla. Y si controlamos esta carta en modo de defensa boca arriba, recibiremos 500 de daño en cada Standby Face. Ok, este pues es un Tanner que puede ser llevado en cualquier deck, chicos, ya que pues no limita sus invocaciones a solo monstruos que sean de SR, que tipo, ¿no? De Sable X, no lo hace. Y pues es otra carta pues chicos que no pueden perderse en obtener. Así que a jugar el evento. Ok, queridos de listas, esto ha sido todo por el video de hoy. Realmente un video corto, como más que todo para ahí mantenerlos al tanto de las cosas, de los eventos que están saliendo, de las notificaciones. Porque muchas veces no lo leemos. Así que yo se los explico así rapidito y todo lo que nos da. Ok, dejen en comentarios, pues, que deck usará en este evento, chicos, o si no les gusta este evento. Porque yo sé que hay eventos en Duel Links que a algunos no les gusta. Ya saben, siempre es repetitivo, pero hay algunos que no nos gusta y pues lo pasa. Dejen todos sus pensamientos en comentarios, chicos. Kat o yo, pues, estaremos respondiendo. Y estoy al tanto de todos sus comentarios, chicos, ¿eh? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. O directo, creo. Espero desocuparme para poder hacer un live, chicos. Y pues ya, igual, mantengan su campanita activada que JT siempre los notificará. O yo les avisaré una hora antes, quizá con una foto por ahí posteada. Ok, pues, ya tengo casi todo preparado para el directo de los Rush Duelazos, chicos. Y bueno, espero que no se lo pierdan. ¡Y bye! Con que apareció de nuevo por aquí. Mi hater number one. Ok, bueno, pues a pedido de mi hater, chicos. Vamos a hacerle un favorcito. Ojo, yo dueristas. Yo soy mi coraza. Ojo, yo dueristas. Yo soy Samuela. Y tengo sueño. Y pues muchas gracias a ti, pues, por... Perder tu tiempo de esta manera viendo cosas que no te gustan. Allá cada uno en qué invierte su tiempo, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!